No hay tranquilidad en nuestro pueblo, no hay seguridad y no hay orden. Es una de las causas para destituir al ayudante y la ley orgánica lo establece. Que el ayudante está para dar tranquilidad, seguridad a los colonos y él no le está dando. Está sembrando el miedo entre el pueblo. Está diciendo que va a mandar gatilleros para que a todos nos espanten o nos disparen. Para que ya dejemos en paz esta situación. Y no nos vamos a ir de aquí hasta que venga el presidente municipal o una comisión de regidores para que nos hagan caso. ¿Cómo se llama el ayudante? El ayudante se llama Eduardo Sánchez Tapia. ¿En la colonia del poblado? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. ¿Cuánto está pidiendo la ley? ¿Cuál ha sido la respuesta? Hoy se solicita la presencia de la presencia. Demos la respuesta. Aquí el ayuntamiento nos ha dicho que cuando venimos a pedir información nos dicen que no tienen de conocimiento. Que tenemos que entregarle otra vez los documentos. Porque nos dicen eso porque él tiene un familiar. Porque tiene un familiar acá adentro. El licenciado Juan Carlos Vergara es su familiar. Y él lo está apoyando en todas esas cuestiones para caer en los abusos que el ayuntamiento está realizando. ¿Qué era cuestión de dos semanas? Que era cuestión de dos semanas para que nos atendiera a nuestra petición. Pero no nos podemos esperar a mucho tiempo debido a que el ayudante cada vez que alguien sale a la calle le dice Oye, van a venir gatilleros, no salgas. ¿Pero por qué él les dice eso? ¿Por qué él les ponía a salir? Porque él no quiere que se destituya. Porque tiene miedo a que se destituya el ayudante. Entonces por eso nos está metiendo miedo a todas las personas. Él quiere meter miedo por la causa que él mismo está haciendo. Y nos quiere meter miedo a todo. Pero eso no lo va a dejar el pueblo. ¿Ustedes estarían entonces, digamos, calmando las protestas hasta el momento en que se ha destituido? Exactamente. Porque nosotros ya no queremos más corrupción. Ya estuvo bueno ya. No, vamos a esperar a que pase lo que pasó en Iguala. ¿Cuántas personas aproximadamente han sido amenazadas por él? Todo el pueblo. La mayoría del pueblo. Por eso estamos ayudando. Estamos pidiendo justicia. Es lo único que pedimos. Y que no abuse el señor a ayudarte. ¿Sí? No, porque tenga influencia. Nos vean marginados. Quiero saber que esto inició dado que esta persona empezó a vender terrenos. Cuando él no tiene el derecho a vender terrenos. Primero se nos ilusionó diciendo que iban a ser sorteados. Y que solo iba a ser un lote por familia. Cuando lo que él hizo, desde ahí empezó a abusar de nuestros derechos. Y a abusar de su autoridad como ayudante municipal. ¿Qué hizo? Supuestamente eran sorteados. Nos hicieron a un lado a los que en verdad los necesitamos. Que estamos ya cuatro o tres familias viviendo en un mismo lote. Y que tenemos más de 20 años ahí. Que somos hijos de fundadores. Que llegamos cuando ahí no había agua. No había luz. No había pavimentación. Era un cerrito. O sea, casitas de lámina. No se vale. Entonces que ahora al ayudante. Qué casualidad que a su hermana sí le tocó un lote. A su hermana que es soltera. Que está estudiando. Que es hija de familia. Y yo, por ejemplo, que soy madre soltera. Que tengo a mis hijos que vivo en un lote. Somos ya tres familias viviendo en un solo lote. Y a mí no me tocó. Y qué pasó que hubo varias personas y esa fue nuestra molestia. Y el pueblo por eso se levantó y alzó la voz. Porque qué pasó que a varios, por ejemplo, a mi hermano que le dijo. No hijo, tú ni te apuntes. No te va a tocar. O sea, qué nos dan a entender. Primero se dijo que iban a costar 30 mil pesos. Nadie de nosotros, la mayoría, tiene para pagar esa cantidad. Se hizo una junta que le bajaran a 10 mil pesos. Ahora qué pasa. Si yo con trabajos pudiera pagarlos. Entonces resulta que viene alguien más vivo. Que porque puede pagarlos. No le tocó solo uno, sino dos, tres, cuatro lotes. Porque los puede pagar. Esa fue nuestra molestia. Cuando el dueño, el señor, el difunto. Dimas, el señor, el dueño de ese cerrito. Dijo que cuando ellos crezcan. Él lo dijo. Quiero que ellos vivan acá y va a ser regalado. No se les va a vender. Porque ahora esta persona abusa, nos hace a un lado. Empezó a vender. No nada más eso. Llegó, hay una compañera que no vino. Es encargada de un bar. Llegó al bar y le dijo. Mira, que fíame cervezas. Ya voy a vender terrenos. Fíamelas. Y pues ahí te voy a dejar uno, ¿no? Y qué le dijo. Mira, yo no puedo. Yo soy la encargada nada más. No soy la dueña. No, ah, bueno. Pues a ti te conviene. Hasta dónde llega su abuso. Hasta dónde llega. Ya no vamos a permitir más. Y si estamos diciendo que puede ocurrir una desgracia. Fue porque nosotros lo tomamos por derecho. Pueden ir allá y ver cómo está. Sería muy bueno que fueran a la colonia Emiliano Zapata del Chibatero. Cómo ya limpiamos todos. Cada quien, como dijimos. No nos va a tocar igual de grande como lo que ellos se agarraron. Nos irá a tocar más pequeño. Pero va a ser a todos. Porque todos lo necesitamos. Y como fue, todos hemos estado limpiando. Poniendo aunque sea palos, piedras. Ahora, él nos intimida. ¿Qué es lo que dice? Primero dijo. No, que vénganse para acá conmigo. Yo también ya los voy a regalar. ¿A qué está jugando? Después dijo. No, van a llegar granaderos. Precisamente. Dice. Mañana van a venir granaderos y los van a sacar. Y que hay de ustedes y que no sé qué. Después, ahora a la gente que tiene. Que ya no lo quiere apoyar. Que le dice. No, mira, que si no vas. Este, pues que te va a pasar algo. A ti te vamos a hacer algo. O sea, él está con amenazas. Y no, no, no. Ya no vamos a permitir. Y no nos va a intimidar. Como nosotros dijimos. Es nuestro derecho. Y todos, cada uno estamos. Porque estamos defendiendo lo nuestro. Nuestra tierra. Y no lo vamos a permitir. Por eso, todos levantamos la voz. Porque lamentablemente. No sabemos si sea él o por intereses de terceros. Lamentablemente. Él es un chamaco. Es más chico que yo. Entonces, en su comité hay personas muy abusivas. Que ya fueron ayudantes. Entonces, lo están manejando también a él. Tal vez él, por querer hacer un bien sin querer. Ahora se echó al pueblo encima. Porque ahora nadie lo quiere. Nadie lo queremos como ayudante. Lo estamos desconociendo. De hecho, le decimos el títere. Porque no es posible que, por ejemplo. No sé que sean de su comité. La secretaria o el tesorero. Mira, no, Lalo. Que ahora hace esto. Va y lo hace. No, que ahora va y lo hace. Y por un tanto, él, por su edad, su inmadurez. Va y pide cervezas fiadas a cambio. O sea, lamentablemente, él ya se echó al pueblo encima. Y nosotros vamos a defender lo nuestro. Y sería muy bien que fueran y se dieran una vuelta ya en nuestra comunidad. Y van a conocer más todavía de esto. Y van a ver el previo. Y es lo que nosotros estamos pidiendo ya. Su completa destitución. Lo desconocemos como ayudante. Por tantos abusos. Porque fue un abuso que nos haya hecho un lado. Y que haya hecho esto. Que se le haya dado más poder a quien tuvo dinero para pagar. ¿Cuánto tiempo ha durado comandante? Pues ya nada más le queda un año, dos años. Ustedes ya no aguantarían. No, ya no lo queremos. Sabemos que falta un año. Pero en ese año, él puede detenernos todo. Porque obvio, nosotros ya vamos a luchar por ese previo. Hay un documento donde ese previo es para la comunidad. Porque él nos amenaza también que es área verde. Que estamos tomando un previo que no. No, hay un documento también. Digo, si fueran allá y van a saber mucho más cosas. Entonces, ese documento se nos ha leído una, dos, tres veces. De que estamos en lo correcto. No estamos tomando un terreno que es ilegal o que no sabemos. No, es del pueblo. Se quedó para el pueblo. Entonces, nosotros ya lo tomamos. Entonces, él nos intimida con granaderos. ¿Qué es área verde? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, nosotros ya no vamos a seguir más callando. Y alzamos la voz y pedimos su destitución inmediata. Dado que sí puede haber una desgracia. Porque él es el que está incitando a la violencia. Incitando, quiere enfrentarnos. Nosotros, como hemos dicho, que si bien nosotros no hacemos nada. Nosotros tranquilos. Por lo mismo, ahorita también es una manifestación pacífica. Traemos niños. Traemos niños. Si vinieramos a incitar a la violencia. Pues, de tontos traemos a niños. Pero traemos niños. Sabemos que esto es pacífico. Y no nos negamos al diálogo. Como ya dijimos. Simplemente ahorita pedimos que estén los regidores. No nos estamos negando al diálogo. Porque el presidente no puede venir. Lo entendemos. Pero también nosotros pedimos que vengan los regidores. Y claro que sí nos prestamos al diálogo. No estamos negándonos al diálogo. Porque lo que queremos es una solución. Y una respuesta. Pero ya inmediata. Porque sí. Sí hay mucha inseguridad. Ahorita hay temor. Por parte de nuestros mismos vecinos. Por las amenazas. Y pues no vamos a seguir permitiendo que se abusen nuestros derechos. No. Y vamos a seguir defendiendo lo que por ley. Lo que por años que tenemos ahí. Por lo que el difunto dijo que ahí iba a ser para nosotros. Nos dicen que no somos de acá. Miren. Nos dicen. Porque eso también nos dijo. Eso también se nos hizo decir. Que no somos de acá. Por eso muchos de nosotros trajimos nuestras credenciales. Tenemos más de 20 años viviendo ahí. Él nos dice. No que no son de ahí. Miren. Somos de ahí. Aquí dice. Emiliano Zapata. Somos de ahí. Todos somos de ahí. Y sí. Somos de ahí. Tenemos credenciales. Entonces. Que somos acarriados. No. Nadie es acarriado. Todos somos de ahí. Somos hijos de fundadores. Y es lo que por derecho. Si él no hubiera hecho eso. De hacernos a un lado por no tener dinero. Nadie es. Oiga. Nosotros lo pusimos. Simplemente. Nosotros lo quitamos. Así es. Que se haga valer. Y vamos a seguir alzando la voz. Y no nos vamos a quitar de aquí. No nos negamos al diálogo. Ya lo dijimos. Que haya regidores. Y claro que sí. Todos estamos dispuestos a dialogar. Y hablamos. O sea que como yo digo. Habla uno. Porque como digo. Si hablamos todos. No nos entienden. Por eso. Pero no. Aquí nadie es representante de nadie. Que quede claro. Que aquí somos todos. Somos el pueblo. Simplemente dijimos. Vamos a estar unidos. Estamos unidos. Y pues eso es lo que estamos pidiendo. La destitución del ayudante por sus amos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!